Buenas a todos y a todas, aquí Miguel Ángel, nueva partidita, toca juego clásico que es este del Fenix de la compañía Amstar del año 1980 y vamos a ver qué tal sale la partida, así muy parecida a Galaga, Galassian y todo esto tenemos botón de disparo y después tenemos como un escudo que nos protege y son como cuatro fases y después vendría el boss y sería dándole loops, así que vamos a meterle el crédito, lo vais viendo a ver si por lo menos somos capaces de darle una vuelta, porque es más difícil de lo que parece, aquí los bichillos estos aunque parece que son fáciles de matar, pero empiezan a dar vueltas, vueltas, vueltas así que fijaros aquí, aquí hemos tenido que tirar el escudo bien, aquí otro dando vueltas, fijaros, ahora subirá para arriba nos está trolleando y nos mata, qué fuerte bueno, vamos a la fase 2 bien, seguimos matándolo todo vale, cuidado, cuidado que se tiran, que se tiran como una mala cosa fijaros, bien vamos a por esto fíjate, hemos quedado en el medio, si no lo vamos rompiendo, pero no lo matamos fijaros, he tenido que tirarme otro escudo ahí bien vamos por la otra a ver si somos capaces de fijaros, no hemos no hemos acabado y nos mata, no me voy a tirar el escudo ahí y me mata bueno, el objetivo es intentar hacernos un loot bien bueno, y ahora vendría aquí el jefe fijaros como dispara se quedan todos ahí, no sé qué y nada a ver si acabamos pues os digo que es más difícil de lo que aparenta fijaros, le vamos dando se va acercando venga, cae y agua hemos tenido ahí una papa increíble bueno, aquí empezaría la segunda vuelta, vale fijaros aquí ahí vamos a tirar el escudo pero aquí ya se vuelve disparan un montón a ver vale fijaros aquí como me van buscando bien no sé si pasaremos de esta fijaros aquí ya como van y nos mata pues bueno, aquí ha sido la partida de este Fenix, no sé qué os parece ha sido un jueguecillo clásico del 80 y nada espero que os haya gustado y nada hasta el siguiente vídeo familia hasta luego y no